A continuación en HCH Noticias, nos trasladamos al barrio La Flores de Ciguatepeque, a la humilde casa de habitación del joven Marcos Antonio García. A raíz de un aparatoso accidente en San Pedro Sula, él perdió el habla y lleva en su garganta un aparato para que pueda respirar con tranquilidad. Él necesita con urgencia una operación para poder recuperar el habla, pero no tiene la capacidad para apagarla. Es por ello que la madre, María Santiago García Pérez, hace el llamado a algún médico que pueda operarlo de manera gratuita. No fue aquí, sino que fue en San Pedro, en Choloma, en el puente de Choloma. Él ahí compactó el carro y entonces él cayó abajo del puente. ¿Cuál fue el daño que él recibió? Pues a mí, los médicos me dijeron que él a principios pues, como que los pulmones se le habían aplastado, no sé cómo me dijo el médico. Pero como de allí estuvo él cinco meses en el Catarino Rivas, mi hijo gateó para volverse a enderezar. Y así he venido pues, y no le hemos podido buscar por el asunto del dinero. Sí, yo siempre he tenido las ilusiones de buscar quien me ayude para la operación de él. Pero a veces uno, como por si no sale, no tiene conocidos, siempre la hay amandria para hacer esas cosas. Pero tal vez si Dios quiere y la Virgen, hay algún médico que me quiera cooperar con él, pues bienvenido. Con este informe sobre la necesidad de una operación para que pueda volver a hablar Marcos Antonio García y que puedan llamar médicos interesados en ayudarle al número de teléfono 9648-8292, 9648-8292, con María Santiago García Pérez. Retornamos a Estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.